Bienvenidos a este foro de riojano a riojano, no estaba en la agenda, pero dos de logroño. Bien, yo la verdad que tengo hoy un orgullo especial, yo creo que no es un foro cualquiera, es un foro de 20 años y que cuando vemos este vídeo, bueno, yo creo que desde los fundadores, antes de ayer estaba con la presidenta de MSD, me hablaba de los primeros inicios de cómo fue Foretica, es verdad que en definitiva lo que refleja este vídeo es que gracias a los que estáis hoy aquí, que sin duda representáis probablemente al mejor talento en sostenibilidad y desarrollo sostenible y responsabilidad social de este país y que estoy convencido, sois la imagen y sois el ejemplo de cientos de compañías que no están aquí hoy, pero que desde luego son y parte de nuestra agenda por la responsabilidad que tenemos precisamente de liderar en España y de ser referentes en este país en los temas de desarrollo sostenible y de responsabilidad social. Yo quería empezar agradeciendo a estas ocho grandes impulsoras compañías que estemos hoy aquí, que sea posible desarrollar este evento y, por supuesto, a todos los medios de comunicación, audiovisuales, escritos, por el que podemos amplificar y que este mensaje llegue a miles de compañías, pero también a la sociedad, porque yo creo que, como decía, no es solo influir, sino también es impulsar, y yo creo que concienciar forma parte también de nuestro rol. Durante los últimos 20 años, en especial sabéis que la última presidencia, la anterior la ocupó Ikea, la justo anterior a nosotros la ocupó Ilunion, y yo quería agradecer a Alberto Durán, al presidente, y a Fernando Riaño, que fue, bueno, en definitiva, los dos últimos que con todo el equipo de Germán Granda, pues han impulsado lo que hoy somos y, sobre todo, también lo que queremos ser en los próximos 20 años. Desde esta nueva presidencia, que nosotros tenemos el orgullo de ostentar hoy, desde Mapa del Grupo, y que, fundamentalmente, nos hemos comprometido, y lo veremos esta tarde un poco más en la Asamblea, a seguir reforzando el liderazgo, que es el primer pilar, reforzar el liderazgo de Foretica, desde el punto de vista nacional e internacional. Luego os pondré algún ejemplo real de este liderazgo y de cómo podemos, a través de las alianzas internacionales, ser, en los próximos 20 años, todavía el referente máximo. Un segundo bloque y pilar que para nosotros es importante, muy ligado a la Agenda 2030, que es la parte social, donde vamos a crear, en los próximos 20 años, en Europa, alrededor de 135 millones de puestos de trabajo. Y en la última proyección que hemos hecho aquí en España, en nuestro índice Mampa Group, aproximadamente unos 2,6 millones de empleos. De ahí que esa parte social también creemos que es importantísima en conexión con todo el desarrollo sostenible. Y una tercera, que no es menor y que forma parte también de nuestro compromiso con la Junta, que representamos, y es que la sostenibilidad y el desarrollo sostenible esté en la agenda de los presidentes y de los CEOS. Que eso es que lo está, pero a veces no está en las prioridades que todos quisiéramos. De hecho, hoy voy a hacer un llamamiento a los que estéis aquí, a los casi 300 asistentes, porque hace, justo antes de verano, tenemos hoy aquí al presidente de CSR Europe, Stefan Krek, que luego tendréis la oportunidad de oírle. Hoy ya hay 200 CEOS en toda Europa, de las primeras compañías de nuestra querida Europa, que están y se han adherido a esto que hemos llamado el New Deal for Europe, que representa la mayor iniciativa de desarrollo sostenible en Europa. En España, en estos momentos, tenemos ya a 15 presidentes, 15 CEOS de las principales compañías que han decidido adherirse y tenemos hasta el día 30 de septiembre de plazo para que vuestros CEOS, vuestros presidentes, puedan también adherirse a este llamamiento europeo y español. Sabéis que somos los representantes de CSR aquí en España, porque el día 11, el viernes día 11, haremos la puesta de largo y la oficialización de cuáles son los presidentes y CEOS de este país que se han adherido a este llamamiento de New Deal for Europe. Yo habitualmente tengo la suerte de estar en muchos foros con muchos presidentes y CEOS y de verdad que no me gustaría que alguno de los vuestros me dijesen nadie me lo dijo, no me he enterado, con lo cual, bueno, pues, cuento con vosotros para que en estos 10 días que quedan podamos hacer un esfuerzo todos y que superemos esta cifra hoy, de 15, que son muy relevantes, pero que, insisto, somos la punta de lanza para cientos de compañías que quieren meter en sus agendas el desarrollo sostenible. Quiero, es verdad que estuvimos 28 personas representándoos a los 300 que estáis hoy aquí, antes de ayer, en la audiencia privada que el rey Felipe VI nos concedió, precisamente en reconocimiento a estos 20 años de trabajo. Bueno, todos los que estábamos allí, es verdad que salimos bastante impresionados de cómo él está impulsando la sostenibilidad, de cómo está en su agenda y, sobre todo, de cómo lo está desde hace 20 años, porque la verdad que nos estuvo haciendo un recorrido de cómo él pensaba que se creó y cómo cree que va a terminar. Y había un dato y yo creo que un pensamiento que quisiera hoy compartir con vosotros de esta audiencia, donde él nos decía la oportunidad que tenemos desde la sociedad civil, en concreto, desde el rol de las compañías, de las empresas, para liderar en el mundo el desarrollo sostenible. Es decir, ahí, por supuesto, lo estamos viendo esta semana, y luego hablaré un poco más, en concreto, todo lo que está pasando desde este Consejo Mundial Empresarial sobre el Desarrollo Sostenible, que está ocurriendo en Nueva York, donde están, como sabéis, las 200 principales compañías, pero también la involucración de todos los gobiernos mundiales en, precisamente, alinearnos y meter aceleración a algo que somos conscientes. Decíamos, hace 30 años tenemos los datos, y es verdad que la gobernanza mundial no ayuda a ponernos con cierta celeridad en marcha, pero es verdad que este rol protagonista que tenemos las compañías para liderar en la sociedad, tener un planeta mejor, mejorar la vida de las personas y de la sociedad en su conjunto, creo que es inédita, y luego explicaré por qué. Y forma parte, en definitiva, de la agenda de Foretica, sabéis que somos, precisamente, el representante de este foro empresarial aquí en España y que el clúster de cambio climático que en estos momentos está funcionando aquí en España es, probablemente, uno de los mejores del mundo y el nivel de desarrollo que estamos teniendo para alinear, inspiraros y hacer que vuestros planes sobre los cambios climáticos sean los mejores del mundo es un hecho hoy. Hay un segundo bloque, creo que en nuestra agenda importantísimo, precisamente ligado a todas las iniciativas de CSR Europe, donde, como sabéis, también representamos aquí en España todo el bagaje europeo de lo que se está haciendo, pero en concreto yo quería destacar el programa Enterprise 2020, que, como sabéis, quiere llegar a siete millones de jóvenes en toda Europa. Aquí tenemos un compromiso con todos los gobiernos autonómicos que Germán y su equipo hemos ido recorriendo en los últimos dos años, uno por uno, para conseguir que 100.000 jóvenes en España tengan un impacto en empleabilidad y hagamos que su incorporación en el mercado de trabajo sea lo más rápidamente posible y creando oportunidades precisamente con vuestro apoyo. Y esto, bueno, pues nos deja de ser, en el mundo que viene, probablemente uno de los puntos y de las piezas más relevantes. Y un tercer bloque también para nosotros muy relevante es la Agenda 2030, que comentaba antes, donde estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que hace cuatro años precisamente plasmó Su Majestad, don Felipe VI, en Naciones Unidas, que también esta semana estamos, como comentaba, en la Agenda del Gobierno y tenemos ahí a nuestro presidente Sánchez también influyendo. Bueno, yo creo que somos, lo sabéis, ¿no? En España, la institución que está colaborando con el Gobierno de España, con gran parte de todas las ONGs que están incorporando y ayudando a esta labor de retorno a la sociedad, tenemos la suerte de que las principales empresas públicas están contando con nosotros a la hora de poder desarrollar toda su estrategia de desarrollo sostenible. Y es verdad que nos hemos hecho también con el bastión de formar a miles y miles de jóvenes empresarios y futuros directivos para que el desarrollo sostenible esté desde el inicio en todo lo que es el nuevo talento. Y esto, bueno, pues lo digo con orgullo porque es una labor oscura que no veis, pero que desde luego forma parte de los retos actuales y de los retos futuros que tenemos. Quería terminar con algo que me parece todavía más relevante para los próximos 20 años. Nosotros, en los últimos cinco años, hemos entrevistado como unas 100 millones de personas en el mundo. Sabéis que el propósito, vuestro propósito de compañía, hoy es una de las tres razones por las cuales las personas deciden ir a trabajar a un sector o a una compañía determinada. Si aunamos lo que hoy representan solamente estos milenios, estos jóvenes, hoy representan solo un tercio del total del talento que hay en el mundo. En los próximos diez años, en todo el mundo, van a entrar 400 millones de milenios y centenials. Si somos capaces, y por eso digo que la oportunidad de Foretica y de todos los que estamos aquí representando a Foretica en los próximos diez años o veinte, de hacer que seamos la plataforma entre millones de jóvenes que quieren de verdad tener un planeta mejor, que están buscando las compañías donde su propósito precisamente esté ligado a esta respuesta, creo hoy que poner plataformas como Foretica y aprovechando millones y millones de personas que tienen conciencia de dónde quieren ir, creo que es una oportunidad que no nos podemos perder y que espero que nos acompañéis todos vosotros en los próximos veinte años a hacer de España probablemente el país líder en el desarrollo sostenible. Y ese es el compromiso que cogimos delante del rey y yo lo quiero coger también delante vuestro para convertir a Foretica y a todos sus socios en la empresa, en la institución más relevante de España para los próximos veinte. Gracias a todos por estar aquí y gracias por el trabajo que haces. Gracias. 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 Gracias.